¡Ostras, pierdo! ¡Acá estás! ¡Sos pelado! ¡Eh! 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 ¡Te... a ver! ¡Uy! Me transporté, boludo. ¿Me decís cómo es gordito? ¡Uy! ¡Mira! ¡Sos como el famo! ¡Para, que te quito! ¡Para, para, gorrita! ¡Para, que te quito, perro! ¡Que quiero decir si tenemos problemas de caries! ¡No! ¡Estás bien! ¡Para! ¡Tenemos la misma skin, boludo! ¡Vamos a cambiar! ¡Somos pelados! ¡Vos estás! ¡Che, qué bien que te mueves, boludo! ¡Cuando corres! ¡Sí! ¿Viste? ¡Está bueno! ¿Sabri? ¡Eh! ¡Estoy esperando que me diga el coñito! ¡Teclado Cobas! J-7-5-9, J-6-8 ¿Pero cómo te cambia el PJ? Y eso es lo que estoy dibujando Claro, no se puede, ¿eh? Mapa ¡Ay, no! Toqué algo, perdón. ¡Pomé la J! ¡Ay, Dios mío! No sé qué toqué. J-7-5-9, J-6-8 ¡Puta madre! ¿Qué toqué es? ¡Ah! ¡Mirán los niveles! Ah, tenemos un solo nivel para ser pierrot. La casa abandonada. Houses abandonés. Bueno. Me permitir acceso, me está diciendo acá. Ahí está, Sabri. Ya entraste. Sí, sí, pero me bajo la computadora, hijo. Eh... ¿Somos todos pelados? J-7-5-7, por eso. Y ahora está ahora. Debería poderse. ¿Se puede cambiar? ¿ tierras en español? Sí. Team. ¿Settings? Team. Ah, esto es el volumen. Ah, ¿cómo se ve por el juego? A ver. Yo no entiendo nada. No, cancel, cancel, cancel. ¿Cómo se ve por el juego? Acá, push it up. V corta. A ver. Sí, 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 vamos a mutarnos. ¿Pierro? ¿Do you hear me, puto? Sí, sí, puto. A ver, a ver, ¿dónde estás? ¿Estás vos? ¿Pierro? ¿Escuchan? Sí, 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 sí. A ver, hola. ¿Escuchan? ¡Sí! ¡Bueno! Che, ¿y no hay radio? Eh, hay que comprar... Che, pero no tenemos plata para comprar herramientas. Ah, customizar carácter. Acá está. Acá está, y te puede elegir nena o nene. Bajar un poco la sensibilidad antes que me quede ciego. Pero... Ah, pero yo estoy con cero plata. Ah, acá está. Ah, te pongo el zapatito. Ah, te lo puedes... O sea, es el miedo de bicho, te lo puedes tounear. Eso es. ¿Se entiende? Ah, hay ropa de minita. Hola. ¡Ah, acá está, acá está, acá está! Mirá, customizar carácter. Acá está. Ah, acá está, acá está, acá está. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Chicos? ¿Quién ahí habla? Ah, perdón, perdón. Vayan a la disco en un segundo. Estoy en Discord, boludo. ¿A qué encontrar el customizar carácter? ¿A dónde? ¿A dónde, gordo? Eh... Jair. ¿Dónde entraste? ¿Ah? ¿Dónde entraste, boludo? Ahí te va, ahí te va. Vengan acá, acá. Y vatan donde dice customizar carácter a la derecha. Pero, ¿a dónde acá? Pará que no te vean. ¿Dónde estoy yo? ¿En la tele? ¡En la tele! ¿Dónde está compartiendo pata yo? En la tele, sorda. ¿En qué? Acá. Sí. ¿Volver? Ah, pero tú avíses que se mutieron. Sí, sí, es que encontré dónde tuñarte. ¿Dónde? Ah, en la tele. Y abajo a la derecha te ponés en customizar carácter. Ah, acá está. ¿En la tele? Sí, en la tele esa que es donde está para tuñarte. ¿Te mataste? Me sale vaca abajo, a la izquierda. A la derecha, a la derecha dice customizar carácter. Sí, ¿dónde está el personaje? En la tele donde te podés tuñar. En la tele de la derecha. Sí, sí, está ahí. Yo ya pude. En la tele de la derecha, peringui. Sí, sí, sí. Ah, acá está el pelo, mirá. Qué peinados de mierda que hay, eh. Igual no voy a gastar plata en copiar ropa, boludo. Nah, ni en pedo. ¿Aquí estoy yo? ¿Oye, corpiño? Anda, corpiño, si querés. Ah, bueno. Genial. Es para que él... me tenga menos miedo, el me gusta. Al contrario, te vas a querer garchar, boludo. ¡Gordo! ¿Pero por qué me dejas elegir solo entre mujer y hombre, boludo? No, hay varias cosas para hacer. Pero no me deja. Sí, te tiene que dejar. Le doy la flechita y me cambio entre hombre y mina, boludo. Sí, pero después tiene que en el costado cambiar los personajes. Ahí está. Calzado. Y arriba dice wardrobe, apariencia. Mirá, gordo, ¿me ves? Párate. Estoy tuneándome. Ah, estoy hecho un guapito. Igual, no tienes que cambiar casi nada. Sobrete el pelo un poquito y... Este ya está. Pero no hay mucho... ¡Sabe! ¡Hola, Zony! ¡No! ¿Estás...? Mirá, yo ya soy yo. ¿Me parezco a mí? Sí, estás bien, estás bien. A ver. A ver, si yo soy yo. A ver, venía a cada luz. A ver. Quédate, quédate, quédate. Tres una negra. ¡Burr! ¡Burr! ¡Tenés unos abdominales de la concha! Mal, viste. Es que mato mucho... ¡MACACU! No, 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 no. ¡MACACU! No, 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 no. ¡Ya está de nuevo! No, amigo. El gordo es el único que está decente El único que está decente Estoy viendo que me está pasando el tutorial acá Mi mamá va a tener que descubrir qué tipo de fantasma Hacer tres pruebas, sacar fotos de fantasma Se le habla en inglés, dicen ¿Qué? Se le habla en inglés Pierre, está todo trabado Yo también quería ir en cuero ¿Cómo te sacas? Ay, te pone None None Uy, amigo, estoy ricaso, mirame Mirame, Sori A ver Gordo, hola ¿Por qué tienen diferentes cuerpos? A ver ¿Tienes pelito? ¿Tienes pelito? No, Sori quiere que le hagamos la partida ¿Con la moto de mola? ¿Vas a ir sin paquete? Sí Hola, oficial ¿Y ese paquete? ¿En paquete? A ver, Sori, ¿qué tal? A ver tu cubre No tengo mucho igual No, son como chichis nomás Sí ¡Uy, la puta! ¡Se le ve el pezón! ¡La cucha! ¿Por qué estaré corriendo, Vivi? No, 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 es que no se te Vení, 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 vení ¡Vení, vení, 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 vení! ¡Para, boludo! ¡Qué lo vi! ¿Qué te queda, qué te queda, qué te queda? ¿Qué te queda, qué te queda? ¡No! ¡Se le ve el pezón! ¿A dónde? ¿A dónde? Se te ven tus pezones de hembra ¡Uy, sí! Lo tengo para esto No, N-T, amigo Bueno, ¿y cómo jugamos? Eh, a ver Plata no hay, así que hay que mandar Nomás Eh, ¿pongo estar? No, no se puede Sí ¿No se puede comprar nada? No, ready, ready No hay plata, ponga ready Vamos Poné, salió a los 10, level Poné ready ¿Dónde estás? Abajo a la derecha Listo No encuentro nada ¡Vamos! ¡Mino de mierda! A ver ¿Se le habla ni...? Espera, nos muteamos ¿Me escuchan? Hola, hola No, la puta No Amigo No, Pier No, Pier No, Pier No, Pier No, Pier Ay Estaba desnudo, Pier No Qué miedo me hago Los veo desnudos Hola Hola, hola ¿Lo viste? Pierro, estabas desnudo Sí Tengo una mala noticia ¿Yo estaba desnudo? Sí, tengo una noticia mala para darte Bueno No tenés pito No tenés pito, tenés conchita No 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 No, parate A ver Sí, Eduardo ¿Por qué estás haciendo cosplay de Trunks? Pero tengo el pelo violeta Como Trunks ¿Esto qué? Ah, mirá que está la cordura, chicos La cordura ¿A qué cámaras? La cordura Change camera source Eso es lo que no tengo ¿Qué es change camera source? ¿Qué es esto? No sé, yo estoy viendo qué hay Ah, acá está Metafísica de inteligencia pre-report Deterar al tipo de fantasma Estamos buscando a Judy Knox ¿Vamos? Pará, pará No, no, no tenemos nada ¿Me escuchan? Estamos buscando a Judy Knox A mí no hay una pija afuera, eh Pará, vení, vení Me chupaste, no, coma No hay nada para agarrar Hay una gira ¿Eso qué tenés? ¿Qué es? ¿No hay linterna? Acá, acá, acá Acá hay linterna, mirá Acá tengo Es una pistola, la linterna Acá está, mirá Ahí Y Sabri, bien, gracias Judy ¿Y esto qué es? No, amigo Yo voy a dar una cucaracha Sabri, llévate eso ¿Qué es lo que es esto? Sabri, llévate eso Está ahí Ah, mirá, Sabri, pues Ya tenés la ultravioleta Ya tenés la ultravioleta Eso No, pará Pará ¿Por dónde están? Pará, espérame un segundo ¿Esto qué es esto? No, esto no me gusta nada ¿Hay alguien aquí? ¿Qué me distraigo? ¿Do you hear me? ¿Con mis pectorales? Sí, boludo Está todo roto, vamos ¡Diarrot! Hay birrita en el auto, mirá No, culé Mirá, para la joda Ah, no, de una pinga, boludo Mirá, boludo Che, ¿por qué cuelgan las cruces invertidas? No Ay, eso no es muy bueno No sé que blare, wey Bueno, a ver Eh, ¿qué más hay por acá? Vamos a la casa ¿Dónde va? Párate, párate Voy a apretar escape Si puedo subir un poco el brillo ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? Ah, video, acá es Gama Ahí está, ahí le subí un poco la gama ¿Pierre, chico, popó? A ver, Pierre, darte vuelta Tiene que acá en la cola No, 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 está bien Qué potito rico Che, mirá, boludo La cara de picada Eso tiene guaricho No lo toquen Mirá, acá, boludo ¿Quién de picada? Ah, sí, sí, sí Pará, vamos afuera ¿Por dónde se entra la casa? A ver, para venir No, hay que atar a vueltas Vamos a activar Por acá, por acá Pará, voy a subir bien el volumen ¿Se cansa? Sí, se cansa Yo estoy cansado de... No, amigo, viene lo que es la casa, amigo ¡Wuui, wui, shhh! ¡Ay! ¡Vi a alguien ahí! ¡Alguien me llamó allá! Mentira, mentira Boludo, me hizo Y me llamó allá unos ojos amarillos Perversos Amarillos Sí, 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 sí ¿Qué sonrido? ¿Pasamos? ¿No? Primero nos ha... Pará, que acá te... Acá te sale el carnicero, boludo, eh No, 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 no ¡Ja, ja, ja! Ah, es el generador Sí, deberías de prender esto, ¿no? Sí, la pinchera, ¿no? Anda esto Ven a ver Pucha, uno... El ambiente está... Ah, mirá Ahí está, hay luz, hay luz, hay luz, hay luz Hay luz, hay luz, hay luz Hay luz, hay luz, hay luz ¿Y acá qué se hace ahora? ¿Un sí? Redicemos el piso de abajo, no vayan al piso de arriba Vale, pierna Yo te sigo ¡Ay, la concha! ¡Mirá! Acá tengo algo, acá tengo... ¡Mirá! ¡Mirá! Ahí hay una foto ¡No! ¡Hay un cápher acá! Acá hay una foto ¿Dónde? Ahí, no la puedo agarrar, ahí Ahí la agarré ¿Y cómo la veo, la foto? Acá está ¿Qué es? ¿Qué hice? A ver ¡Ay, no son cartas de ouija! ¡Mirá! ¡Ay! ¿Qué? Saqué al esclavo Saca otra Saqué ahora a la muerte Y se me quemó la mano también Ahora saqué a... Ahí está Al void Y también se me quemó Chicos, se me quemó la carta de la mano No sé qué hacer ¿Ve alguien ahí? ¿Es Pierrot o qué? Ese que te... ¡Ah! ¡Pierrot! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Boludo! ¿Qué te pasó? ¡Me cobre la cabrón! ¡Boludo! ¿Qué te... No, 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 no ¡Sabrina! ¡Vení, gordo! ¡Acá, por favor! ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? ¡Acá, acá! ¡Acá! ¡Boluda! ¿Qué le hicieron a Pierrot? ¡No sé! No sé por qué no habló Sí, sí, sí ¿Qué te pasó, Pierrot? ¿No? ¡Boludo! ¿Qué pasó? ¿Me salió una animación de un cuadro y me comió? ¿Pero te penetró, boludo? ¡Pará, pará, Sabrina! Voy a llamarla No, tengo mucho miedo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hice cosplay de Stranger Things ¡Pará, pará! ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¡Pero no vamos a la... ¡Eh, no, gordo! ¡Dame un signo! ¡Dame un ruido! ¡Ay! ¡La puta! ¡Pita, no, gordo! ¡No, gordo! ¡Se escucha arriba! ¡Se escucha arriba! ¡Sabri! ¡Vení a agarrar mi linterna! ¡Sabri, sabri! ¡Sabri, sabri! ¡Saco una carta! ¡Saco una carta! ¡Acuasive! ¡Demon! No se pasa... ¡Che, ¿me escuchan? ¡Sí! Agarra... La linterna, Sabri, si querés Sabri, te la linterna acá en el cuerpo de pierda ¡Acá, acá, acá! Y hay un aparatito también que agarre Ay, pero yo le tengo mal huevo No, 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 viene, viene, siento ruido ¿Dónde? ¿Sali? No viene a nadie ¿No me deje sola? Uy, estamos en el En el coso, en el ¡No, amigo! ¿Qué? Vengan acá, vengan acá, vengan acá Pará, ¿dónde están? No, no quiero, yo tengo mucho cuidado ¡Uy, pará, pará! ¿Qué es eso? No, me da mucho miedo Pará, 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 silencio, silencio Saco una carta, saco una carta Y la carta dice Voy, voy ¡Ay, la cucha! ¡La puta madre que te parió! ¡Qué idiota! No puede ser Nada, es un estúpido de mierda Sali, pará, aquí te quita Te voy a leer el tarot La próxima carta te define A ver, dale Agresiva ¿De verdad es eso? ¿De verdad es eso? ¿Hay alguien aquí? Ah, ah, ¿dónde estás? ¡Ahí! ¡No! ¡Vale, explotó el foco! ¡Me salió! ¡Ya sé, ya sé! ¡Dame un signo! ¡Se están moviendo las cosas! ¡Se están moviendo las cosas arriba! ¿Estás aquí? ¡No! ¡La luz, la luz! ¡Cállate! ¡Dame la luz! ¡Ah, esto está cerrado! ¡La puta! ¡Se me está rompiendo! ¡Me está tirando las cosas! ¡Este es ese pierro! ¡Sauri! ¡Un sotano! ¡Un sotano! ¡Un sotano! ¡Un sotano! ¡Un sotano! ¡Vení! ¡Dame, dame, dame! ¡Acá, acá, acá! ¡Qué bien pedo! Y ahí abajo la concha ¡Qué atroz la tosé! ¡Yo te acompaño, bro! ¡No veo nada! ¡La linterna no lumbra una verga! ¡La linterna... ¡No! ¡No! ¡Kyle! ¿Qué carajo es esto? ¡Aca se morí! ¡Shh! ¿Qué es este lugar, amigo? ¿No hay luz? ¡No veo nada! ¡Y la linterna no lumbra una goma! ¡No me está gustando, eh! ¿Dónde estás? ¡Seri, acá, acá, acá! ¡No hay buen lugar para hablar acá! ¡Dame a... ¡La! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Y es que aquí duerme? Entiendo No, yo no sé, no quiero jugar a muerte conmigo ¿Cómo se llama la loca? Eh... ¿Para? ¿Cómo se llama la tipa? ¡Jackson! ¡No! ¡Jane! ¡Conjota, conjota! ¡Viene! No viene nada ¡Vamos arriba, vení! Me perdí ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Aquí está la luz! No, no hay nada No estoy ¡Hasta arriba, vení! ¿Vamos arriba? No, no sé dónde me estoy metiendo ¡Ah, sí! Sí, estamos, estamos, estamos volando ¡Qué culito, va, mira! ¡Gordo! ¡Ay, gordo! ¡Ay, gordo! ¡Aquí hay luz! ¡Aquí hay luz! ¡Mirá aquí en la tele! ¿Sabes ahí? ¿Hay alguien en la tele acá? ¿Estás bien? ¿En la tele? ¿En la tele hay alguien? ¡Mirá! ¡Muerto! ¡En la cama! ¿Lo ves? ¿Qué es esa cama? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¡Dame un señal! ¡Hola! ¡Ven aquí, chica! ¡Estoy esperando por ti! ¡Ven, ven! ¿Qué? ¡Ven, ven! ¿Dónde está el nombre? ¿Dónde está el nombre? A ver ¿Cuándo era? No, en el auto, en el auto, a la derecha, a la derecha Se cansa este pelotudo, va a correr Estoy fumido No, no, acá, acá, acá Acá es Se llama Judith Knox Así era Ahí queda con J Judith Knox ¿Qué es eso? ¿Aquí nada? Bueno, vamos a abogar a Judith Knox ¡Ay! ¡Hay un papel que flotaba! ¡Cambio el botón para hablar porque se costaba mucho con el nuestro! Ok, ok, ok Esperamos, esperamos Entra y le llamo, eh Bueno, dale, dale ¿Y qué hacemos? ¡Vení, espera! ¡Judith Knox! ¿Dónde estás? ¿Can you hear me? ¿Qué? Será el ortopierro pelotudo ¿Qué? ¡La puta madre! ¿Can you hear me? ¡Judith Knox! ¡Judith! ¡Hello! ¡Judith Knox! ¡Judith! ¡Judith Knox! ¡Judith Knox! ¡No, no, 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 no! ¡Chao! ¡Me voy! Perdón, Chudy ¡No digo para nada! ¡Para, para, 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 para! ¿Qué pasó? No vi nada, ¿qué pasó? ¿Qué? Me apareció el bicho atrás ¿Me apareció el bicho atrás? ¿Me apareció el bicho atrás? ¡Me apareció el bicho atrás! ¡Me apareció el ciber surfer, pelotuda! ¡No la vi! ¡Era un maniquí, boludo! ¡Era ciber surfer, boludo! ¡Abrí esa puerta! ¡Dejala abierta esa puerta, por favor! ¡Para, perdí la máquina! ¡Perdí la... ...la, la, la, la voice! ¡Perdí la mañita para hablar! ¡Yo tiré algo acá, pero no sé para... ¡Sabe una carta, sabe una carta! ¿Qué es esto? ¡A ver, matanga! ¿Y esto cómo se usa? ¡No sé qué es! ¡Judith! ¡Ay, una cucaracha tiene! ¡Estás aquí! ¡Sí, me tiene una cucaracha! ¡Está aquí! ¡Judith! ¡Hola! ¡Aca estaba recién la Judith! ¿Me escuchas? ¡Hola! ¡Judith! ¡Ven, aquí! ¡Ven, aquí! ¡Pero, por favor! ¡No, no, no! ¡Está muy oscuro! ¡Gordo, vení, vení! ¡Dónde vas! Estoy acá. ¿Y tu luz? ¡Tengo miedo! La tenía en malo. No se puede subir. Es que no sé qué tengo que hacer. ¡Quiero la luz de Pierrot! ¿Dónde está la luz de Pierrot? En su cuerpo estaba, boluda. ¡Aca! A ver, vení, pero yo me busqué hasta acá. ¡Ahí está en su mano, Sari! ¡En su mano! ¡En su mano! ¡Ahí está! ¿Y ahora? ¿Y qué es el otro? El otro aparato que tiene. ¡No, man! ¡No tengo más al lugar! ¡Puta! ¡Sí, pero! ¡Ah! ¡Aca no vinimos! ¡A ver! ¡Mira! ¿Ves a jugar conmigo? ¡Dice! ¡Judith! ¡No, espera! ¡No, llame, boluda! ¡No, no! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Aca está la habitación! ¡Aca está! ¡A ver! ¡Ay! ¡Mira qué lindo es de todo ser! ¡Ay! ¡Sari, apagarle el coso cuando no se... ¡Ay! ¿Qué coso? ¡Ay, perdón! ¿Lo puedo hacerte junto? ¿Qué es esto? ¡Judith! ¡No, gordo! ¡Mirá el vestido! ¡No, bueno! ¡Judith! ¡Acá tiene el vestido de la Judith! ¡Colgada! ¿La luz se mueve o soy yo? ¿Y al frente qué hay? ¡Judith! ¡Hola! ¡Mirá! ¡Magna! ¡Como la gaseosa! ¡Aaah! ¡No! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¿Estás bien? ¡No! ¿Gordo? ¿Gordo? ¡No! ¡No estoy bien! ¡Sabrina! ¿Qué? Estoy acá ¡Pelotudo! Pensé que habías muerto No, no, no Me quiso comer Pero no Tengo mucho miedo Es que no entiendo Que no sé ni Ni lo que tengo en la mano No sé qué caso Dejalo acá en el piso Dejalo acá en el piso Voy a sacar una carta Saca una carta Y ahora es Slave ¿Qué significa? Y ahora Void El esclavo El esclavo Pero no hace nada Las cartas ¿Dejaste eso en el piso? Sí Sí ¡Silencio! ¿Este se rió? Me juro que quiero morir Tengo un El cuerpo al pierre Le voy a agarrar a pierre de esto Que no sé qué es ¿Qué es esto? Vas por acá Vení, vení Vamos Acá es el Turbo Master 2000 ¿Para qué quiere? Para el dinoplativo No hay lugar acá El aparto No tengo mucho miedo El aparto de la cucaracha Es el MF Mission acá Gordo ¿Qué? ¿Tienes la E con ese coso en la mano? ¿Gordo? Sí, no sé nada El aparato de la cucaracha es el MF Vení, Sabri Un MF de que es la prehistoria, boludo ¿Y lo que hay, mami? Tecnología de punta Toma, voy a llevar a ese Yo me llevo el MF Se viene Vamos a caminar Vamos a caminar Vamos a caminar Judith Judith ¡Ay! MF Ahí está Sí, marcó algo MF4 Se mueve algo, eh Acá se mueve a la puta Vení, caona Está acá Tenemos el MF4 acá en la silla ¿Esto que tengo en la mano para qué sirve? ¿Para pero por qué tengo el MF acá 4? Ah, se fue Chicos ¿Qué? 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 Se mueve un sillón De forma Miren, miren, miren ¡No! ¡Judith! ¡Judith! ¡Judith, no! ¡Judith, no! ¡Judith, no! ¡Judith, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tengo miedo, chico Tengo miedo ¡Judith! ¡Judith! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Uy, no, no, no! ¡Fuera, vamos afuera! ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡Qué afuera! Vení que la busque y la encuentre nada más ¿Cómo paso para allá de la que le resta la casa? ¿Dónde se dibuja? ¿A dónde hay que dibujar? ¡Judith! ¿Con qué dibujamos? ¿Dibujar qué? Una vez que encuentren ¿Una qué? Una vez que encuentren El lugar donde Está Hay que poner El lienzo de papel Para ver que dibuja ¿Qué lienzo de papel? No sé No tenemos ningún lienzo Voy a sacar una tarjeta Se abrió Se cerró la puerta No, no puede ser Se abre Se me quiere morir, tengo miedo Se acaba de salir a la puerta Se la puerta Ahí viene, viene, viene Me muero, me muero Me muero Me está corriendo, me está corriendo Me está corriendo Me tengo atrás, me tengo atrás Auxilio, auxilio, auxilio Auxilio, auxilio No, que me muero, me muero Morí, me morí Muy feo No, muy feo ¿Y ahora yo qué hago? Vamos al disco, al disco, al disco Bolón, ¿yo qué hago ahora? Arregla tela, bolón ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Lo viste al bicho? No Está ahí, es horrible Es muy feo Es que no es un tipo que tengo que hacer Volvé A ver, volvé a la habitación de Judith Hay que, hay que No sé qué lienzo ¿Qué lienzo es? Pierro, está haciendo copia de pierro Sí, y acá está Sabri No, la quedaron todo El coso este está haciendo algo El chirimbolo Y acá, este altar debe servir para algo, boludo Sí, que me lo como ¿Victoria dice? Dice Ganó No, sí, Victoria Tienen que sacar pruebas ¿Cómo sacamos las pruebas? No tenemos nada No entiendo El juego es caso opuesto a los otros Que no te explica nada Apreta, apreta Jota A ver si te dejas sacar un libro o algo Como para anotar Como el fásano Acá me dice El lienzo es como el libro Está en la carpa Ah Déjame salir Déjame salir Tengo mucho miedo ¿Estará afuera el libro? Yo de puta, no tenés huevos Cerra la puerta Ajá A ver Acordate que hay que hablarle en inglés Con la Jota se ponen las pruebas Jota Perdón, pero la Jota no tiene nada No, no nos manda En el Fasmo eras Esto no es famoso, chicos No A ver, ¿a dónde el libro? ¡Ah! ¡Ah! Acá está el lienzo ¡Tab! Acá está el lienzo Ah, es verdad, con Tab Con Tab Introducción Hay una introducción Sí, está en inglés Una guía Pero hay que poner en español, gordos Y estaba el cosa en español Yo tengo en español todo el juego Daily Quest Sí, no sé Yo te digo, tengo en español A ver Ghost Mirá, hay Iblis Agash Shade Gin Dos Pokémon, boludo Yokai Guipo ¿Y evidencia? Voy a leer MF o no Fingerprint Easily canvas drawing Freeze temperatura S-Ghost reaction SG, ¿cuál es el SG? Ectoplasma Calculo que el cosito que gira El SG es el cosito que gira, ¿no? Ah, no puedo poner evidencia Supongo A ver A ver, anotá que voy a buscar evidencia Esto Ah, bueno El logro que tiene la Soy yo jugando a la A la Nintendo, boludo Tanto, después se alcanza La pregunta es ¿Dónde pongo esto? Julio, ¿no? ¿En repelús? ¿Frio hace? Vos no ves frío, ¿no? Ay, gordo ¡Quieta la silla, puta! Uy, la concha Ahí está Ah, draw something Draw a dick ¿Cómo se llama? Jennifer ¿Cómo es? Ay, señoría Jennifer Nix No, Nox Casi Nix el gato Nix es la versión griega de Nox Jennifer Nix Oh Ah, me dicen que lo pongan en el paseo De ti, el MF Pará, que está jugando a los Sims Este pelotudo Moviéndome todos los muebles Está en modo creativo Espera Sí, el papel tiene que ponerlo donde estuvo la actividad Ahí está La concha de tu mami, pelotona que está jugando ¿El MF que llegó a nivel 5? No, no llegó a nivel 5 Yo a nivel 4 Ah, sos muy pelotudo Espero que te coma No dibuja nada, eh Huellas no vi con la cosa Tendrás que ver si hay huellas con la linterna que yo tenía Acá la tengo Acá la tengo, acá la tengo Ay, corto, tendré que después compartir en Discord Porque no, no siento que hay que tener un delay para todo A ver, huellas no veo Ay, estúpido el orto No, 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 tipo imbécil Tía Paola Pará, pelotudo Tía Paola Ah, pero ¿cómo mierda busco huellas? No, para mí no hay huellas Busquemos otra pista Manchas de ectoplasma ¿Qué es? Lo que esté hecho en la cara No sé, porque no veo nada ¿Me llegó? No, te iba a decir a la gana No veo nada Si me cojo, me coge Run No, ectoplasma tampoco hay ¿Y cuál es el ectoplasma? El que te tragás No, Néstor, boludo ¿Cómo lo supo? Bueno ¿Qué? ¿El coso es donde es ese que gira? ¿Cómo se llama? Pero no entiendo Porque esto acá Es la habitación Donde la loca murió Pero no está ahí tirada de ella Ah, el ectoplasma es la brújula que yo tenía Ah, pero a mí no me gustó nada Ay, se me escuchó la ventana Ay, gordo Es que se escuchó ¿Escuchá, gordito? El ectoplasma Es esa brújula que yo tenía en la mano Una blanquina marroncita Espera, yo no vi nada con eso ¿Cuánto qué? MF ¿Cuánto llega? A cuatro No, entonces cinco no es A ver, esa, esa brújula Esa brújula Igual no dibuja el trolo Esta Pasa que tengo un delay porque te veo tarde Ah, ¿todas a través de esto veo ectoplasma? Sí, exactamente Con esto veo la huasca Ah, mirá No, no la usé, sí Nunca la usé No, bueno, la NT, la pelotuda, boludo Yo iba cambiando con la cosa en la mano Pensé que tenía un botón Sí, ah, mirá Ahí ectoplasma, mirá A ver ¿Dónde? Acá Es que me está cambiando los sillones ¿Dónde lo ves? Ah, sí, mirá Sí, se ve ectoplasma Sí, bueno Ya tenemos una pista Las huellas no hay Bueno, tenemos el... Acá, ¿a qué te vas a hablar? Acá no me hace nada, ¿no? Eso lo puedo creer Acá no me hace nada A ver, espérate Está Evidencia Hay ectoplasma Bien Spiritbox no sé dónde quedó Se me cayó en un momento No sé dónde ¿Qué más? ¿Huellas dactilares? ¿Qué son? ¿Con la linterna de la violeta? Sí Pero no vi No sé a dónde quedó el... El MF En el MF nunca me respondió Y eso que le hablé bastante Para mí hay que jugársela, ¿eh? Pero hay un montón Estoy viendo un montón de opciones Nos faltaría una pista más Una más MF no Fíjate el print Cada uno solo falta Hice el canvas, no Una opción más Que ya estaríamos... Temperaturas heladas Tampoco hubieron El fingerprint tampoco hay Lo que pasa es que no sé Dónde aparecen las fingerprints No tengo ni idea No, no hay fingerprint, ¿eh? El canvas no lo dibuja la trola Se lo dejé acá y... ¿Qué más? ¿Qué otras pistas podemos buscar? Ay, me está girando las cruces La trola No, yo... Me la jugaría Pondría una Y a la verga Bueno, pero no tenemos ninguna pista más ¿Tenemos una sola? No, dos tenemos Ah, bueno, dale, dale Tenemos el SG ¿Qué es el SG? Tenemos el SG ¿Qué es el SG? Es que yo la tengo marcada No sé qué es el SG Ghost Reaction No sé qué es No sé ni por qué la marcaste ¿Por qué la marcaste? Ese, ¿no? El SG que gira Tiene reacción ese A ese sí Porque giró o no Creo que es ese El SG El SG que gira, ¿no? El SG es el que gira ¿Qué le pasó? Sí, es el que gira Sí, sí ¿El que gira? Sí Bueno Entonces, bueno, ya tenemos el S No, es un tarado este El Pricbook no creo que sea Para mí es El SG es el que gira como el dots Ok Bueno, fíjate las dos opciones ahora que tenemos Y A ver, pero falta poner O freeze temperatura O O Para, voy a leer cada tipo Arriesgada, gordo Ustedes también, ustedes también tienen que poner No, no podemos No me dejes elegir Voy con Pará, pará, pará No pongo nada todavía Este, el D, parece que no El RAV Voy con el Spirit Box Voy con el que es un equipo Confirmo, equipo Pará Bueno Chao Chao, si es el equipo Y ahora como me voy Al auto, chao Si le pegue, le pegue Chao Me voy a divertir Chao Sí, confirmo A ver Perdimos ¿Y qué gane? Era o no era? Sí Sí Fainte corre Ghost Type Ah, no lo puedo pegar Sí, lo vimos Muy bien, señor Sí, señor Es crack, es crack Bueno, ¿y ahora? Hay que ¿Y ahora qué sigue esto? Back ¿Con otro mapa? Que es el mismo Tenemos uno solo Porque ahora tenemos que ir Desbloqueando cosas Level 3, level 10 Comenzamos Ah, la puta que me parió Lo que pasa es que ahora creo que hay que comprar cosas Mirá Ahora podemos comprar MF, SG Ah, este es el SG Flashlight Canvas Ecto Glass Spirit Bots Mirá Ah, este es Spirit Bots Spirit Bots La Lulita Violeta Crucifijo Termómetro Este necesitamos termómetro Ah, sí, termómetro 1200 No, no me alcanza ¿Pero tienen plata ustedes? Yo no tengo ni un mango Yo tengo 600 Yo tengo cero Bien ser Mirá, tengo Poto Cámara Y el Fulu Mirá, venden Fulu, boludo No me alcanza para nada Vale toda una luca y pico, boludo No me alcanza Tengo que sí, Juan ¿Mandamos otra? Sí Ponga rey Ponga rey Ponga rey Ponga no morir tan pronto, bro Ey, pero hablemos por Discord, boludo Y si la llamamos, la llamamos por ahí Dale, dale Me cuesta un huevo O sea, me da paja Eh, no ¿Qué sé qué tengo que poner? Rey Para volver Listo Vamos Ah, mando en el house Mirá, ahí está el Bueno, ahora sabemos cómo buscar las misiones Bueno, mírenme la linternita No sé Una fantástica A ver, yo acá estoy Mirá, a ver si aparecen en concha, ¿no? Ay, no, ya están acá Aparte, yo llevo el canvas Llevo el canvas Me llevo la linterna Me llevo este Para poner el piso Ah, una vez que marquemos el fantasma Se bloquean las misiones Y me llevo el spirit bots ¿Qué me llevo yo? Esta Eh, te queda este El MF El MF y la linterna Este es el MF Te dejé la linterna ¿Se activa solo? El MF, sí Ok ¿Cómo hiciste, gordo, para usar la lupa? Ah, con el click Ok No sabés, ni sabés cómo se llama, pelotudo Ah, es verdad Che, ¿se mueve la cucaracha, boludo, cuando camina? Sí Se llama Anisha Bolton Anisha Bolton Anisha Bolton Ah, it only answer you when you are alone Solo responde cuando estás solo Ah, ok Buena suerte, gordo Use la herramienta para intentar el tipo de héroe Bueno, bueno, usted va a ir buscando otra cosa J, es la J para seleccionar el tipo de fantasma Ah, mira, J no me hace nada No sé por qué El idioma no está acá Escuchá Ah, Emily, sacaste español Escuchen, escuchen Pon las ratas muertas en la caldera Recoge orbes fantasmas Recoge bolsas de sal, ok Ratas muertas en la caldera Y, vamos, lo de los orbes no creo porque no sé cómo es Recoge bolsas de sal Pero no sé si por lo de los orbes no se dice Vamos Ahí va el chabón Ahí va el chabón ¿Lo viste? Sí Vamos Yo voy a poner esta pindonga Acá Anisha Bolton Ay, 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 se escucha un ruido ¿Estás aquí? Yo corro atrás Puta, ¿estás aquí? ¿Qué? No, no, no ¿Qué? Pasó un chabón corriendo Anisha, ¿estás aquí? ¿Lo viste, Sabri? No, no, lo vi, no lo vi Está viendo por el costado Pasó un chabón corriendo por acá ¿Estás aquí? ¿Estás gordo? ¿Dónde murió usted antes? Pasó un chabón corriendo para tu lado, gordo No lo vi Anisha Bolton ¿Estás aquí? Dime un signo ¿Puedes hablar con nosotros? Hace un ruido No, muy lindo Esto estaba escrito ¿Qué estaba escrito? Vení, vení, vení Vení, vení Acercate ese cuadro Bien pedido Vení, vení Vení, vení Anda, anda, salió Anda, anda Vos acercate el vestido Acercate el vestido ¿El vestido? No pasa nada No pasa nada ¿Estás aquí? Anisha Bolton ¿Estás aquí? ¿Puedes hablar con nosotros? ¿Hay una lista de comandos? ¿Qué le puedes decir? ¿Crees que te dejemos solo, gordo? No Ah, siempre cuando estoy solo, gordo ¿Hay una lista de comandos para este? ¿Sí? Vamos a ir, andate Fuera, 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 fuera ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Anisha Bolton ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pierrot? Anisha Bolton Escucha un ruido fuerte Estás aquí ¿Estás aquí? ¿De dónde estás? ¿Para y vos, puta? Pam dés escuchando Anisha Bolton ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿De dónde estás? No, no, no ¿Qué? ¿Esta máquina estuvo siempre acá? Anisha Bolton, ¿dónde estás? ¿Habló? No, yo no escuché ¿Dónde estás? ¿Quieres? MF, MF2, MF2 ¡Encontré un Voodoo! ¡Tengo un Voodoo! ¡Tengo un Voodoo! MF2, MF2 ¿Acá? MF3 MF3 ¿Dónde estás? Acá, acá, acá ¿Pero cuéntame esa habitación? ¿Cuéntame esa habitación? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Se me fue el MF Tiene que estar solo, tiene que estar solo Acá, acá, acá Sí, sí, sí ¡Anaisha Bolton! Vení acá, perro ¿Estás aquí? Chau, nos vimos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime un signo ¿Estás aquí? Veo algo volar ¡Se prendió el... ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Uuuh! No, no, ya está... ¿Qué pasó? Se prendió el fuego Se prendió el fuego Anisha Bolton ¿Estás aquí? Ché, chicos, tengo el Voodoo, ¿lo uso? No, pará Sí, 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 sí Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, Voodoo Ay, no me gusta esto No son estos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¡Uuuh! 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 ¿Me respondió? ¿Pero eso no fue MF? ¿Pero eso no fue MF? ¿Pero eso no fue MF? Sí, tengo MF4 Sí, tengo MF4 No, no digo, SpiritBots, ¿Estás aquí? ¡Aca, aca, aca! ¡Dame un signo! Se fue, se fue, se fue No, dos Amisha Bolton Amisha Bolton Para mí están en esa habitación ¡Ah, yo apareció ahí! Había una cosa parada acá ¿Qué quieres? Un sobrino Dos ¿Qué quieres de mí? ¿Dónde estás? ¿Quieres jugar? ¿Me estoy inventando o estás leyendo los comandos? No, no, leí el cuadro que hay allá Ah Ah Che, uso esto, eh ¡Fue! ¡Ay! ¿Qué? Caminaste raro Se abrió una puerta Che, ¿Le apretó todos estos? Porque tengo muchos para apretar ¿Quieres jugar, Anisha? Listo ¡Pendió el fuego! ¡Dame un signo! ¿Vamos, el soto no? A ver si hace algo Bueno, no vamos a morir, vamos ¿Estás aquí? ¡Anisha Bolton! ¿Estás aquí? ¿Apretá acá el muñeco, señor? ¡Dame un signo! ¿Quieres jugar? ¿Estás aquí? ¿Quién era solo el guardián? ¿Quién era solo el guardián? ¡Where are you, bitch? ¡Da la cara, gata! Me voy, me voy, te dejo solo No, no creo que esté acá No fuimos a donde está la... La... El vestido, vamos a estar al vestido ¡Anisha Bolton! 4, 4, 4, 4, 4, 4 Ah, es verdad Hay que poner el lienzo del living, parate Acá, acá hay que poner el lienzo Sí, 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 vamos por acá Yo con la lupita no veo nada No, allá, gordo, allá dentro, en el medio En el medio, allá Gordo, acá Pará, que no... Acá, acá Bueno, bueno Ay, lo puso re lejos Ay, lo puso re lejos ¿Quieres jugar? Jale, jale, jale ¿Lo ves? Sí ¿Estás aquí? ¿Dónde estoy, Amisha? ¿Dónde estoy? Puta, 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 puta Me siento mal, me siento mal, me siento mal ¿Qué? Me veo raro, me veo raro Chau, salí de casa Me empecé a sentir mal Amisha, ¿dónde estás? Vistas no veo ¿Estás aquí? ¡Uy! ¡MF! ¡MF! ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Escuchá! ¡Shh! No escucho nada yo ¡Eh! ¡SpiritBots! ¡SpiritBots! ¡Para, para, para, para! Tab, 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 tab Evidencia Tenemos Dispositivo SG, SpiritBots Y nos falta una ¿Dónde hay? Dispositivo ESG Y SpiritBots Me dijo ¡Saiyagasashi! No ¿SpiritBots? ¿Dónde está? Ah, respeta la SpiritBots ¡¿Dónde hay ya?! Y... Para, déjame Déjame detectar un MF Dale Anda, anda, anda Hasta ahora, hasta ahora registré cuatro Toma, gordo A ver si vos podés Toma, gordo Déjame, 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 déjame solo Así me cumple Dime, dame, dame, dame Dime, dame, dame, dame Bueno, vamos para acá, vení, vení, vení Tengo los SpiritBots, por si lo querés Vení acá, vení acá Toma los SpiritBots Toma los SpiritBots ¿Era Anisha o Anilla? An... Anilla Anilla ¿Quieres jugar? Anilla, ¿quieres jugar? Anilla, ¿quieres jugarme? Ectoplasma No, no veo yo ectoplasma, eh ¿Dónde estás Anilla? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Déjame ver No, el MF ya no está cuatro MF no... ¡Cajeta el tele, boludo! Uy, me siento mal ¡Me siento mal, me siento mal! ¡Chicos! ¡Corre, corre, corre! ¡Estoy corriendo, estoy corriendo! ¡Pierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! Vení, 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 salí, salí, salí ¡Ayuda! ¡Ayuda! Me sentí mal, boludo ¿Viste? 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 Me sentí mal, me sentí mal, me sentí mal Uy, me mareé, me mareé Tenemos mala gordura, capaz Lienzo, no, huellas dactilares, ¿viste, gordo? Ah, saurias tiene... No MF... MF5 nunca llegó Así que no es Ok ¿Temperaturas? MF5 nunca llegó No Temperaturas no tenemos termométricas, no, sí Eh, no, no, tenemos... Huellas yo no veo No veo huellas No veo huellas ¿Qué tal? Ah, huella, 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 huella hermano Huella acá, 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 acá Ahí, 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 ahí está Sí, ahora sí Chao, le abriga, le abriga, le abriga, le abriga, le abriga Para, pero, para, 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 vení, vení, vení Quédense acá Pongan fantasma Pongan huellas de tirar Suck my dick, bitch Es un poltergaze, pongan confirmar Pará, 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 que yo no puse nada Listo, ahora Sweep no se hicieron fantasma Pará, pará, pará Pará ¿Qué pusieron? Huellas Y... Dice, los objetivos, eh, adicionales Se desbloquearán cuando todos pongan fantasma Vamos Ahí está, faltas abrir Confirmar ¿Y ahora? ¿Cómo vemos los objetivos adicionales? En el, están ahí, la de la rata, lo que yo les dije, chicos ¿Dónde rata? Pero, ¿dónde lo lees? La rata, acá, mirá En la camioneta, vení De que las ratas van en el caldero Y me olvidé las otras ¿Están conmigo? Sí, sí, sí Ahí está, mirá, se desbloquearon Con las ratas muertas en la caldera Recoge orbes fantasma Recoge las bolsas de sal Pero, ¿cuál es la orbe fantasma? Sí, lo vamos a ver ahora, supongo ¿Qué es eso? Vamos ¿Puedes completar estos objetivos y ganar más recompensas? Claro Si esos otros objetivos bloquean el exorcismo ¡Ah! Si hacemos otros tres desbloqueamos el exorcismo Vamos, vamos, vamos Pará O puedes subirte a tu coche y volar a tu la función Sin completar los objetivos Exorcismo se bloqueará hasta que complete los objetivos adicionales Exorcismo ¡Ay! Veo orbes, veo orbes ¡Mirá, mirá, mirá! ¿Dónde? 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 ¡Acá! Veo una bola que gira que va para todos lados ¿Adónde están, boludo? ¿Están en la caldera? ¡Adentro! Sí, estoy adentro Pero no entré, estoy acá por la puerta Miren, vengan, vengan ¿Dónde? ¿Dónde orbes? ¡Míralo! ¡Ah! ¡Agárralo, agárralo! No sé, pero viene, no sé, pero viene Se fue, se... ¡Ahí está! Che, ¿ustedes dejaron el lienzo acá? Sí, yo lo dejé ahí Entonces, el resto de objetos ya lo puedo dejar en el piso ¡La rata! ¡Cállate! ¡Uy, la orbe! Tengo una rata, ¿dónde está el cartero? ¿Hay que agarrarlos a los orbes? ¿Cuál es el caldero? Agarré un orbe, agarré un orbe Tengo otro orbe ¡Ay, es mío el caldero para poner la rata! ¡Orbe, orbe, orbe! Pero, ¿lo tiene en la mano el orbe? ¡Ah, no, se va, se va! ¡Uy, se fue la chucha! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy, tengo tres! ¡Ah! ¡Uy! What? Tengo una rata en la mano ¿Dónde la puedo poner? Pero, parate, ¿a dónde la viste la rata? Acá está, en la cocina, mirá, acá ¿Dónde estoy yo? Vení Pero no sé cuál es el caldero ¿Dónde está el caldero? Mirá, la tengo en la mano ¡La concha de tu madre! ¿Qué pasó? ¡Ah, el bicho! ¡Para! ¡Corre! ¡Para! ¡Tengo vudú, tengo! ¡Vengan acá, vengan acá! ¡Vengan acá! ¡Acá va estoy yo, estoy yo! ¡Acá va estoy yo, estoy yo! ¡No se vayan! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Aprende está! ¡Aprende está! ¡Aprende está! ¡No me dejen! ¡No me dejen! ¡No me dejen! ¡Adiós! ¡No, perro! ¡Co de puta! ¡No, perro, perro! ¡No, me muero! ¡No, me muero! Son unos pelotudos de mierda Me dejaron encerrada y a mí me cuesta abrir las puertas, pelotudos ¿Te moriste, salí? ¡No estoy corriendo como un idiota para afuera! ¡Ah! ¿No moriste? ¡No, no morí! Estoy afuera ¿Qué es esto? ¿Qué agarré? ¡Tengo una rata! ¿Qué agarraste, boludo? ¿Qué agarraste? Hice un ruido feo ¿Pero qué agarraste, salamín? ¿Qué tengo en la mano? Fijate lo que tengo en la mano ¡Nada! ¡Vengan para afuera! ¿No? ¡Pelotudos! ¡Para! ¡Estoyendo! ¡Escuchen! ¡Vamos a buscar el caldero para poner las ratas! ¿Alguien me puede ayudar en eso? ¡Estamos yendo! ¡Espera! ¡Espera, gordo! ¡No me dejes solo! ¡Ah! ¡Agarré el muñeco, vudú! ¡No! ¡Es el que yo tenía! ¡Ah! No sé cuál es el caldero ¡Acá está, acá está! ¿El caldero? ¿Cuál es el caldero? ¡Pongo el caldero! ¡Sigan bien! ¿Y cuál es la sal? Y no sé qué encontrar las bolsas de sal Es que no sé cómo se ven las cosas ¿Qué? No se pierde ¿Qué pasó? Es que no me... No, nada, 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 nada Busquemos el caldero, chicos Papá está abajo con la cruz, ¿no? A ver, vení, salimos para acá Acá, ¿este no es el caldero? A ver, ¿cuál? ¿Qué, cuál? En la cocina, acá, en la entrada No, no, acá hay otro, mirá ¿Este no es? ¿Esto no es, Ori? A ver O esto es una estufa o algo así Y después... Si no, esto, mirá Sí, ya probé, pero no me deja Mira, le tiro a la rata Tomen a alguien que agarre a la rata A ver, soltale Ay, chicos ¿No? Pulecita, ven, ven a buscar Venga Acá también, mirá, gordo Mirá, vení, vení Mirá Mirá esto Esto es como un caldero Así es un caldero Me deja tocar todo, a ver No, eso no es Vení, vamos hasta el vestido Acá está rata, rata, sorry Rata, acá, 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 acá La agarro, la agarro, la agarro Ahí está Tengo, lo tengo Remy Nos faltan bolsas de sal Acá rata, Sammy Acá el caldero Acá está Ahí, 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 ahí Ahí metí, metí Y encontré sal Agarre sal Y acá está rata No, puta ¿Y ahora? Uy, no sé, pero yo encontré un paquete de sal Sigamos buscando Vamos Eh, eh, eh ¿Cuántas ratas somos? Es fácil porque se... Son tres ratas, me parece Eh, eh Se... Yo metimos tres Sí, metimos tres Falta la sal Aparece como remarqué en blanco el objeto cuando... La puta, chicos Ay, no ¿Qué? Me sigue la luz Me siento mal, me siento mal No, me morí, me morí No, no, Sabri, no No Baja, mi Sabri No No Bájalo No No Yo recorré Salgan, salgan No No ¿Cómo que esto? Ahí me vi No, nos falta sal, boludo No me echaste sal, boludo No, no No, 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 no Corré, Pierrot, corre, Pierrot, corre Andá a la camioneta, a la camioneta Está cerrado la puerta Amigo Esto se lo... ¡Ah, no, no, no! ¿O sí morí? Sí, sí, te moriste Ah, tú... Ah, es que morí Sí, moriste, va Andá a la camioneta, ahí Vamos a ver si... Amigo ¿A todo le hace la misma muerte la del cuadro? La que está en el cuadro y te fome Sí, sí, sí ¿Eso se lo choró la monja, boludo? A ver, Pierrot A ver ¡Completado, bien! Tenemos... Me faltan las bolsas de sal, boludo Me faltan las bolsas de sal Yo agarré una Yo agarré una Me coge las bolsas de sal Ah, eso es lo que yo agarré abajo Entonces falta una Falta una, yo agarré otra Vení, 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 salí Nosotros vamos a buscarlo ¿Quieren que lo hagamos? Eh, sí, vamos a ver Pero no sé si la vamos a ver ¿Cómo es la vista? Es que nos arriesgamos, eh, si me muero yo, perdemos Sí, ni importa Es que sí No sé, ahora, yo no sé si nosotros, estando muertos, la vemos Es el tema Es que no sé ¿Cómo la viste vos? ¿Cómo está la bolsita? Parece con un borde blanco No, pero ¿cómo era? No, es una bolsa en el piso, es una bolsa en el piso No, nosotros no la vamos a ver ni en pedo, Sabri No, para mí no Si querés, Pierrot, nos vamos y lo intentamos en la próxima Mejor, ¿no? Acá hay algo, acá hay algo A ver, acá está, acá está, acá está ¿A dónde, a dónde, a dónde? No, a la linterna, a la linterna Yo diría que vayamos y lo intentemos los tres vivos de vuelta ¡Acá, acá, acá la encontré! ¡Acá la encontré! ¿Dónde? Pierrot, vení acá ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Acá dónde? ¿Acá dónde? Vení acá, ¿dónde está la linterna? Al pasillo Donde está la silla, las cruces en el cuadro que dice hello, no sé qué Si, 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 si Y ahora mirá, doblá y para la izquierda, izquierda, doblá Seguí, 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 vení, seguí para acá Sí, sí, acá, acá, ¿qué? Acá Pierrot ¡Ah, acá está! Ahí está la bolsa Acá Pierrot, vení Acá, acá, acá Sí, 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 sí A tu izquierda Agárrala y salí corriendo Chau Corre, 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 corre Acá, vení Acá, 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 acá Boludo, estabas Para, 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 para Boludo, estabas Tienes un dedo, es un dedo, boludo Es un dedo Ah, son los dedos, que hay que encontrar Pierrot, encontré un dedo ¿Adónde, pelotudo? No, nos vamos a morir, boludo Acá Boludo, estabas Viene, viene, viene Yo no lo veo Corre, corre Acá, acá a mí, Pierrot, vení, acá, acá Ahí, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda Ahí, ahí, le muele, le muele Al lado del jarrón, listo, corre El dedo de Jujutsu, boludo Sí Estamos como aprendiendo Contamos platitas Contamos platitas Sí, 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 vamos a enviar Igual va a juntar, va a juntar vos la plata Vamos Ay, yo me veo los fantasmas, gordo Vos me ves Yo no te vi Ah, sí, te veo Acá estás, hola Pero no, para irte, boludo En el auto, en el auto atrás Ah, ok Ey, está completado todo, chicos Completamos todo Sí, menos el exorcismo En el té, boludo, eh Bastante bien Bastante bien, muchachos Qué nervios Lo, lo he desbloqueado Sí, nos da la plata, boludo Mirá, acá te hice Acá me dio toda la plata Lo que pasa es que esta vez sí pusimos el fantasma Ah, ustedes no lo habían puesto antes Claro Uy, joya, boludo ¿Mandamos otra? Sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos Volver Vamos a redes y nomás Pero pará, hay que comprar o no No, no, si acá está toda la cosa puesta Mirá, pero mirá Aquí se lista la herramienta Ya está todo Podríamos comprar una linterna Una linterna más, caso que alguien quiera Ah, un termómetro Sí, compré a mí No, voy a comprar un termómetro No hacer pis Porque me estás en la piel de bebé Que alguien compre ¿Cómo compro? Comprar Que alguien compre una linterna más, si puede ¿Y cómo agrego el objeto? ¿Cómo lo agrego? No sé Comprar la linterna, la temperatura a la vez Sale uno por la boca Bueno, pero hoy quiero verla ¿Y cómo agregamos...? ¿Cómo agregamos el objeto? No sé cómo es Ah, herramientas Pero mirá, pierdo, ¿puedes personalizar el refugio? Vamos a tener un gato, boludo Nooo Mirá, un dulce y desponjoso amigo Que él vivirá contigo en tu refugio Vale, say look al gato ¿Qué pasó? Podemos comprar ítems también Ay, boludo, me hizo mal el último ¿Y inmobiliaria? ¿Qué es esto? Mirá, boludo, podemos comprar Soy Lenny Kravitz Amigo, 19 mil vale esto Para comprar Tengo el cuello adoro Personaje, ahí le puedo comprar cositas Objetos Máscara Herramienta ¿Cómo le agrego la herramienta? Ah, ahí está, ahí la puse Ahí está, ahí puse en cada herramienta A ver Ahí está, listo ¿Estamos? ¿Mandamos? Espera Sí Póngale, póngale Póngale No, tenemos que hacerlo rápido Así Dale Es que tenemos que descubrir dónde está Probar todas las opciones de las cosas Y a la verga No creo que voy a comprar nada No, no, no Falta una luz Si alguien quiere comprar una linterna más No, voy a llevar esa No, la llevo, la de Porque no, aparte Votá por un mapa Qué miedo, boludo Vamos, tenés texto, boludo Vamos Vamos Acá estoy No, tío, no estás en puse de vuelta, boludo Tenés conchita No, pará Pará que me pongo la skin de Lenny Kravitz Ahí está No, con lente, tiene ahora Y remera Y chapanilla No, está re desnudo Bueno, a ver A ver, ¿dónde se llama? Yo voy, Spirit Bots Voy con Linterna Yago Mora Escuchá, Yago Mora se llama Ah, Yago Yago Mora Es que no más raro Y después tenemos que recoger las bolsas de sal Ah, mirá, mirá, lee la nota perdida Consigue el fantasma para que Consigue el fantasma para que Consigue el fantasma para que Ah, son diferentes, boludo Ah, pero pará, es que no tenemos velas No podemos hacer esa No, capaz la vela está dentro Como lo veo No, no, no creo Ah, ¿no compramos velas? ¿Había que comprar velas? ¿Quiere que sacamos y compramos velas? Ah, o seguimos haciendo Como quieras, va barato Igual no hay huevo, compremos Sí, igual no perdemos nada Vamos a la otra, vamos a la otra, vamos a la otra ¿Dónde se sale? Yo no sé cómo Venga, venga, venga ¡Pará! ¿Que no perdemos las cosas? No, 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 no está, no, no A ver Perdían todo No, 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 creo que esto no No, no está, tenemos otro mío Eh, ¿quién compra? ¿Quién tiene plata? ¿La vela vale? No tengo Vale 600, comprate una ¿Dónde está? Vela Sí, sí, el resto tenemos todo Comprate una Y ahí mismo, ¿sabes dónde la compras? Dale la flechita para que se agregue Ahí está, bonito Fíjate a ver Vela, perfecto, vamos Ay, ¿cómo se prende la vela? ¿No hay incendedor? ¿Cómo se prende la vela? A ver, para ¿Sabés qué podría comprar? Pidale un crucifijo vos Si tenés plata ¿Cómo lo compro? Ahí, acá en la tele al lado Comprala Y con la flechita la ponés para la izquierda Para que ya la agregue Así por si les duda que nos pida un crucifijo Cámara de foto, vela, pastilla de la cordura No, cámara de foto deberíamos tener también Si nos daba una emisión de sacarle foto al bicho Bueno, pero igual ahora tengo 100 pesos Sí, me quedan Pará, pará Me salen todos los elementos y me dice cero Ah, ahí está Ahí está No me alcanza Sale 2.000 un crucifijo, boludo Bueno, cómprate la cámara ¿La cámara te alcanza? ¿La cámara de fotos? Yo te digo Sale 1.400 Cámara de fotos, no Tengo 1.300 pesos Bueno, hagamos una emisión y después compro más Dale Eh, pongan ¿Vela compraron? Sí, sí Ahí se ve la 1 de 4 Sí, acá la ves Lo agite Eh, a ver ¿De qué trata el juego? ¿Es el Lascar? ¿La competición de autos? Es el Tony Hawk Pro Skater 3 Sos un pelotudo Me hiciste Van Margera Se llama Demonologic Ah, sí, aparecen todos los videos Ah, no, boté un mapa Tenemos que agarrar a los fantasmas ¿Qué sapé? Tony Hawk tenía un juego con su nombre, amigo ¿Dónde está el piper en Conchita? Ah, y ahora te... No, ya apareciste rápido Vamos a ver La secundaria dice Orbe fantasma, apague la vela ¿Ves? Coge una foto No, hagamos, porque hay que agarrar foto No Y el vivido quiere hacer todo, boludo Y yo las quiero hacer todas Venga, 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 afuera ¿Qué hay que comprar ahora? No, no, y no... Pero no tenemos plata Vamos a seguir, vamos jugando, boludo Bueno, aquí la jugamos Después le dejamos la secundaria para la jugada Y juntemos plata, juntemos plata Y claro Bueno, se llama... Emil Brown Emil... Emil... Emil Barrón Emil Barrón Emil... 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 Emil Brown Mira, mira, la boluda, una gran sentarme encima No, un pedazo de... ¿Hacemos el fantasma primero? Sí, 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 vamos Emil Brown Emil, 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 Emil Emil Brown No leímos nada más, no hice nada más Es tímido Si, es simpático No, 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 pará Ahí lo leo, ahí lo leo Ahí vuelvo, vuelvo, vuelvo A ver, don Emil Brown ¿Puedo usar herramienta para traer anche el tipo Phantom? Eh... Incluso si alguien esta a tu lado responderá No sé ¿Escuchas la música? Sí, la escucho, la escucho Voces Escuchen, es amigable No es amigable, pero responde aunque haya muchos Escucho voces, escucho música Se fue ¿Estás aquí? Emil Brown ¿Dónde estás? Emil, ¿estás aquí? ¿Quieres hablar? ¿Quieres dancer? ¿Emil? ¿Quieres jugar? ¿Estás aquí? ¡Para, gordo! ¡No, no, no! ¡Se me dieron los bebés! ¡Acá! ¡Acá hay bebés! ¿Qué? ¡Acá hay bebés! Preguntale en inglés si puede... O sea, eso es lo que dice ahí Y el signo de pregunta es cambiarlo por el nombre ¿Emil se llama? Sí ¿Quieres jugar Emil conmigo? No ¿Quieres jugar Emil conmigo? No, igual no va Emil ahí Ahí va algo, pero no sé qué es ¿Quieres jugar... ¿Quieres jugar algo conmigo? ¡Ah, ah, ah! Estoy mal, estoy mal, me estoy por morir Veo borroso, veo borroso, veo borroso Está por acá, chicos Está por acá ¿Quieres jugar un juego conmigo? Pero yo no estoy conmigo Estoy ahí, estoy así No está ahí, no está ahí ¿Por qué? ¿Por qué me decías pierdo? No, porque capaz que el cartel ese significaba algo Está acá en este pasillo, chicos ¿Estás aquí? Acá, chicos, está ¿Por ahí? ¿Quieres jugar? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Puedes ver? ¿Dónde estás? ¡Ah, mira! Acá abajo se ponen los dedos, boludo Cuando se hace el exorcismo ¡Dame un signal! ¿Dónde estás? ¡Hijo de la mierda! ¿Quieres jugar un juego conmigo? Está rompiendo todas las bombillas No ¿Quieres mierda conmigo? ¿Quieres mojar mi mierda? ¡No! ¡Ah! 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 ¿Estás aquí? ¿Y? ¿Pero que es el Chiri? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aperta el tab Evidencia Es el E-C-G ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuál es la palabra? ¿Emil cuánto? ¿Emil Brown? ¿Emil Brown? ¿Emil Brown? ¿Dónde estás? Voy a traer el coso para pintar Yo lo tengo, sorry Ah, bueno, ponelo ¿Aca? Si Do you want to talk? Emil Emil Brown Emil 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 Chupare contra pija ¿Dónde estás? Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Como barba blanca Sería blanca a veces Emil ¿Dónde estás? Emil Veo a todos borrados Me voy ¿Quieres jugar la caca de Nahuel? ¿Quién es la caca de? ¿Estás aquí? Gordo, ¿dónde está el coso? ¿Dónde está el coso? ¿Dónde está el coso? ¿Dónde está el coso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé Sube por acá Sí, sí, sí ¡Puta, puta, puta, puta! ¡Puta, puta, puta, puta! ¿Qué pasó? ¡Ay, sentí un grito! ¡Uy! ¡Hay temperatura bajo cero! Muchacho, ¿la temperatura bajo cero acá? Pero estoy acá ¡Pero estoy acá! Pero estoy... ¡Pero estoy en el cuadro grande! Bueno, sí, sí, sí ¡Pero adelante! Estoy a donde se echan las ratas ¡Ah, ok! ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¡Dame un signo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Es un jin o un raiju? Algunas de esas dos ¿Raiju? Raiju ¿El Spirit Box? ¡Ah, en japonés! Capaz que habló el en japonés ¡Dá, guay! ¿Estás aquí? Ahí le contestas ¿Ubai? Emil Brown ¿Dónde estás? Emil ¿Emil cuánto era? Brown ¿Emil Brown? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás, Emil Brown? Emil Brown, ¿dónde estás? ¿Te fijaste acá? ¿Qué onda? ¿A dónde? ¿Dónde hay temperatura de jocero? ¿Dónde estás? ¡En el cuadro gigante! ¡Opai Daisuki! ¡Nene, Oni-chan! ¡Opai Daisuki! Vení, salí, acá, fíjate, que no hay nada acá ¡Ay, en temperatura helada, boludo! ¡Sí! ¡Nene, Oni-chan, Kimochi! ¡Ah, pará! Voy a traer... ¿Qué era el hortopierro, puto? Voy a traer el lienzo Las dos, gente que tengo, no veo nada Che, el MF nunca salió, eh Capaz que es tímida, boludo Es como Osari, se pone tímida Ya me pongo tímida ¡Huellas! No veo, eh ¡Puta madre! ¡Puta! 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 ¿Estás aquí? Emil... Emil... Emil Brown Uy, me tiró el libro Me tiró la encarta La enciclopedia Emil Brown, ¿dónde estás? ¿Puedes decir algo? ¿Estás aquí? ¡Ah, fuiste vos, pelotuda! ¡Ah! ¡Ay, mierda! ¡Ahí puedo, gordo! ¡Chao, gordo! ¡La veo! ¡La vi ahí, gordo! ¿La viste? ¿Adónde? ¡Ahí estaba delante mío, gordo! ¡La vi! ¡La vi! ¡Estaba ahí! ¡Es una vieja! ¡Es una vieja! ¡Yo la vi! ¡Toma! 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 Pero trae el MF acá, boludo ¿Dónde están, boludo? ¡No lo encuentro! ¡Dónde está el cuadro gigante! ¡Veinte mil veces lo dijimos ya! ¡Acá! ¡Acá, perro! ¡Ah! ¡Ahí está, está, está! ¿Dónde está el coso? Emil Brown, ¿dónde estás? ¡Es una vieja! Tengo el MF ¡Cuatro! ¡Ah! ¡Viste, boludo! ¿Dónde está acá? ¡Dos, tres! ¡Me apunta acá, eh! ¡A la vela! ¿Dónde estás, Emil? ¡Uy! ¡Uy, tiene un libro! ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¡Dame un signo! Bajo a tres Ahora no hay nada Nada Tengo miedo ¡No, vámonos! ¡Emil! ¿Dónde estás? Sorry, dame el monóculo ¡5, 5,5,5,5,5,5,5! ¡5, 5,5,5! Listo! ¡Corre, corre, corre! ¡Para dónde agarro! ¡Estoy perdida! ¡Se피, se피, seピ! ¡Me cerró la puerta, amigo! ¡Abrile, vení! ¡A la izquierda, salí! ¿Hay manera de ver las misiones secundarias desde acá o hay que ir para allá si o si? No creo que hay que ir Que desesperación amigo, que no te cierres, no te cierres por la puta Vamos a la auto y dejemos todo ahí Yo detrás cosa no vi nada Hay que tomar la vela, acá la tengo No pasa que todavía no se desbloqueó, pará, porque tenemos que poner que fantasma es ¿Qué? No, 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 no Quieta, 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 quieta Mirá para allá No, no, no Encima tremendo gordo tiene un personaje de Sabri Bueno, para, evidencia ¡Gordo! Escape MF5, entonces es un jean Es un jean Confirmar, listo? Confirmar Perfecto Volver Ahí está ¿Y ahora? Bien Consigue que el fantasma ponen la vela Recogió orbes fantasmas Yo tengo la vela Consigue la foto del fantasma Bueno, la foto no la vamos a tener, no Yo tengo la vela y la voy a poner a donde está el coso Ah, ahí está, mira, la puedo prender Bueno, entonces hay que prender, eh, capar la vela y recoger orbes Vamos a la, a la, a la Oye, a orbes ¿Cómo lo agarran a los orbes? Colé, colé Acá hay un orbe Uy tengo uno, ahí Lo agarré y se me soltó Chita Ya agarré uno yo No lo puedo agarrar Ahí va uno Ahí lo agarré ¿Qué es esa música? La misión Ay boludo, pintó en el cuadro también No Ah, está hablando, chau, me voy, chau, me voy, chau, me voy, está hablando, chau, 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 chau Boludo, pintó el cuadro Sí, 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 me voy, chau Cerró la puerta, cerró la puerta Pero, es normal, pero... Chau, me voy Entonces, ¿cómo le pegamos al bicho? No sé Chau Que el pinte el cuadro es una prueba, sí, ya sabemos, pero ya... Sí, ¿cómo hago que apague la vela? Que sople, boludo ¿No la tendrás que dejar en el piso, en algún lugar? ¿Está acá? Dejala ahí donde estamos Sopla de candle Solo tiene que apagarla, ¿pero qué, la dejamos en el piso? No sé Dejala en el piso, boludo, donde estábamos Sí, los orbes ya están Falta que apague la vela ¿Cómo se dice soplar la vela? Chupa pita... no Sí, en el piso dejala Sí, sí, sale en el piso ¿Blow the candle? ¿Cómo se dice? Puedo poner acá la mesa Ahí está Mira, Pedro, ¿viste el dibujo que hizo? Ey, pero re artista era, ¿viste? Sí, amigo La IA, boludo ¿Qué onda, boludo? ¿Quién es el fantasma chat? PGPT, boludo No, Pedro ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Dejala la vela ahí arriba ¿Puedes ve? ¿Puedes soplar la vela? ¿Puedes soplar la vela? ¿Cómo la decimos? ¿Puedes soplar la vela? ¿Puedes soplar la vela? No toquen la vela Me está hablando A la vela Es horrible Te moriste No grites Idiota No lo viste No le veo A mi me apareció otro Can you make To the candle No, no puede ser Dejala, déjala sola Can you help us No va a faltar la foto Vamos no, si total no va a faltar la foto Vamos no, no se va a complicar Can you eat store Can you say hi My name is Pastor My name is Pastor No, sos un hijo de puta No, sos un solete boludo Que abrí boludo Ah, por qué no se abre No, sos un hijo de mil puta Murió Encima yo mientras corría Prendé todos los clavos del vudú ¿Te moriste? A ver, me estoy mirando el directo No, pero no estás muerto No, no estás muerto Estoy esperando mi destino ¿Puedes intentar abrir la puerta hasta que se abra? Estoy en eso, estoy en eso La cucha de tu papi boludo ¿Por qué me haces eso? Dale, dale Dale, dale ¿Te llevo rubia? Sí, va a mí Recoge el fantasma Ah, el tipo de fantasma no le dimos Sí lo hicimos, el primero que hicimos Sí, pero no fue correcto Porque pintó Entonces, el EGS, ese no es el S No, no es el coso El S, el ESG ¿Qué es el coso? ¿Qué es? Dice, eleva la energía de las entidades paranormales para mostrar el propio fantasma en la parte superior del dispositivo ¿Te he repetido de vuelta y no entendí nada? Eleva la energía de las entidades paranormales para mostrar el propio fantasma en la parte superior del dispositivo Claro, como que muestra el fantasma ahí Ah, que muestra, tipo holograma Claro Claro Muestra el fantasma que es el S Nada, hay que ver ¿Cuál es el ESG, boludo? Ese Ah, este ESG Ah, pero tiene que aparecer, entonces Claro, tiene que mostrarte el fantasma Ok Ok, ok, ok Lienzo, linterna, bueno, ¿qué compro? Compré cámara Cámara de fotos Cámara Comprando cámara de fotos, listo Ahora sí vamos ¿Se carga sola? No, dale una flechita ahí Ah, ahí va Listo Volver Ay, boludo ¿Se cargó? Sí, sí Listo ¿Voltás tú? Demoló logística ¿Qué estás haciendo, boludo? ¿Tú en el gato? No, tú, sí ¿No podés compartirme acá en Discord, boludo? ¿Qué quieres que te comparta? Eh, la pantalla tuya ¿Para qué? Porque para ver, boludo Porque me da toque verde tarde, boludo Vemos un delay que me saca Me pone loca Ay, Piero, estás en conchita Ay, ya te pones la concha ¿Qué millón hay? Leer la nota perdida Ratas muertas Con círculos de montada Apaga la vela Se llama Aviva Aviva Lara Aviva Lara Yo me llevo la esta El este Y el aquel Aviva Lara Muy bueno Esperamos un poquito ¡Aviva Lara! ¡Aviva Lara! ¿Qué pasa? A ver Ay, mi gordito Ay, mi gordito bebé lindo ¿Y esto qué es? ¿Qué es qué? Esa es con la lupa Para ver el cum Es mi lupa Ah, es de Sarri Ok Es la que yo siempre uso Y no se usa nada Porque nunca se ve nada Está ahí abajo, Sarri Acá ¿Vamos? Y llevo este Aviva Lara Ah, Sarri Fíjate que dice Con quien habla A ver, a ver, a ver ¿Qué dice? Usa las herramientas Para detectar Solo responde cuando está solo Oh, la puta Es la Aviva Lara Misiones secundarias Consigue que el fantasma Apague la vela Pon las ratas en la caldera Y lee la nota perdida Nota perdida Sí Aviva Lara Aviva Lara Aviva Lara Aviva Lara ¿Viva Lara? ¿Viva Lara? ¿Viva Lara? No Bebé Anda para allá Anda para allá ¿Estás aquí? ¿Ves a adoptar un bebé? No De comer ¿Estás aquí? Aviva Lara Aviva Lara Ven, ven Ven Ven, ven acá Ven Aviva Lara Aviva Aviva Lara ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Aviva Lara Aviva Lara Suck my cum No Solo my cum Eso Aviva Lara ¿Estás aquí? Acá está la foto Gordo La foto Es la del coso Vení, vení Vení ¡Ah! ¡Es una nena! Es una nena La vi, la vi, la vi Se me rió en la cara Escuché toda la risa La vi corriendo Vení acá ¿Dónde está? Acá, gordo Acá, acá Acá, mirá Aviva Lara ¿Estás aquí? Mirá eso, mirá eso Acá Ah, el tarot No lo agarro mal Agárralo, agárralo Aviva Lara ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Sí, sola Uy Taquetipario Aviva Lara ¿Estás aquí? ¿Pueden prender la linterna? ¿Alguien? ¡Mira, mira, mira! ¡El vestido! Se asomó atrás del vestido ¿La nena? Sí A ver, lo voy a dejar acá Esto para el siguiente ¿Dónde estás? ¡Aviva Lara! ¡Bébé, quiete, quietito! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Tres! ¡Activa tres! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ahí estás? En el cuadro grande ¡Uff! ¡Aca! ¡Aviva Lara! ¿Estás aquí? ¡Para! Se fue porque estaba yo solo Eh... Chau Te dejo solo Bebé, la conchita de tu hermana ¡Ay! ¿Quién cierra esta puerta? ¿Quién cierra esta puerta? ¡Gordo! Tiene que estar solo Tiene que estar solo ¿Dónde estás? No sé si no... ¡Aviva Lara! ¡Aviva Lara! ¿Estás aquí? ¡Dame un señal! ¿Usted abrió la puerta? No Estamos lejos Ah, me la abrió ella ¿Estás aquí? ¡Uff! ¿Dónde estás? ¿Puedes hacer un ruido? ¿Dónde estás? ¡Aviva Lara! ¿Puedes hablar conmigo? ¿Puedo hablar conmigo? ¿Puedes hablar conmigo? ¿Puedes hablar conmigo? ¿Puedes hablar conmigo? ¡Aviva Lara! ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Dónde, dónde? ¿Tenemos termómetro? Sí, nada, pero no importa. Ya, eso bajo cero. ¿Estás aquí? ¡Aviva Lara! ¡Aviva Lara! ¿Dónde estás? En chino, no en árabe. En chino, no en árabe. En chino, no en árabe. Hola, en chino es Nijao, pero su pronuncia es Nijao. O sea, es como que la O es impronunciable. ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, me asusté con la estrella. Toma, gordo, a ver si puedes ver esto. Mirá, te dejo acá. Agarralo. Pon el cuadro una vez. Rompió algo. ¿Qué fue eso? ¡Uy! 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 Vale, entonces tenemos. Temperatura, evidencia. Eh, helada y... Lienzo. Voy a agarrar esta verde que ustedes la dejan tirada. Yo no la dejé tirada. Puse ahí porque pensé que ahí había actividad. Activa cuatro. Tres. Cuatro. Cuatro. Corazón. Toma, Siri, teissy. No viste sí funciona? No la vi. Quiero probar esto. No la usaste? No. Speak. ¡Pique! ¡¿Qué diablos?! ¿Cómo era que se llamaba? ¿Dónde estás, chich? ¿Quieres jugar? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Dónde estás? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Estás aquí? ¡Vámonos, vámonos! ¿Estás aquí? ¿Quieres jugar? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¡Dame un señal! ¡Dame un señal! ¿Dame un señal? ¿Dame un señal? ¿Señal? Es el Bronx ¡Dame un señal! ¿Cómo de un señal? ¿Un señal, boluda? ¡No! ¡Sí! Sí, me gusta... ¡Tampadad! ¿Quieres hablar? ¡Hola, bro! ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Aliexpress, ¿estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Te quieres mierda a Mariel? ¡Ah, mierda! ¡Esa es una mierda! ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Hola? ¡Aviva Lara! ¡Aviva Lara! ¡Hola! ¿Me escuchas? ¡Ven aquí, por favor! ¡Ahora mismo! ¡Estoy enfermo! ¡Estoy enfermo! ¡Aviva Lara! ¿Estás aquí? ¡Aviva Lara! ¡Hola! 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 Está muy lenta la viva Lala. ¡Sato! Bueno, dejame a mí y anda. Si muero, muero. Si muero, muero. Corre de una forma muy afeminada. ¿Cómo era? Yo no voy como bajo, así, mirá. Así bajo, literal. Mirá como corro, mirá como corro. ¿Alguien me puede decir cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¡Aviva Lara, por favor! ¡Aviva Lara! ¡Hola! ¡Aviva Lara! ¡Ven aquí! Escuchá, voy a dejar el MF tirado ahí. ¡5, 5, 5, 5, 5! Listo, 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 listo. Llegamos, Fabri, Mariel. Ya estoy corriendo para afuera. Hace rato. 5, 5, 5. ¡Aviva Lara! ¡No! ¡Te juro, te lo fui, boludo! ¡No la cerré! ¡Boludo! ¡No la cerré yo! ¡Te lo juro, por Dios! ¡Te lo juro que no la cerré! ¡Chicos, vuelvan! ¡Chicos! ¡Chicos! Pongan por las dudas que es un mare. Por si se mueren. ¡Llegame a mi solo! ¡Pongan por las dudas! ¡Pongan por las dudas! ¡Pongan por las dudas! ¡Pongan por las dudas! MF5 Es un mare Y nos falta La vela, las ratas Y la nota perdida Bueno, yo hago la vela ¿Y la vela dónde está? ¿La cargaste? Ay, no copiamos otra nueva, ya la usamos Hay que cargarle todas las veces Y debe ser Bueno, vamos a buscar la rata Y leer la nota perdida Vamos, la rata y la nota perdida Qué pelotudos Esta vela no me puedo llevar ¿Dónde están las ratas muertas? ¿Y cómo es la nota perdida? No usé ¡Ahí, rata! Veo una Tengo Tengo una rata ¿En las piernas? ¿En el soto no habrá ratas? Esa se llama marsopa, vamos A ver, se abrí, se abrí, vení ¿Dónde estás? Vicky Uy, boludo, se te rompió Se te quemó el foco Tengo otra rata Tengo dos ratas ¿Alguien habló? Y tengo la nota perdida Victoria había estado esperando el día de su boda Durante meses Había encontrado lugar No, amigo, mira lo que es la nota perdida Está más lunga que mi injusticia Gordo, mira a tu izquierda ¿Salí bien? Sí Falta una rata La quiero buscar Vamos abajo Vengan, vengan ¿Alguien me acompaña? Estoy acá afuera Para ahí, tiene que estar acá Siempre dice que está acá, boludo Pará, permita acá Acá, acá está el caldero Saqué foto del culo esa Después te la paso, gordo Acá hay una rata Listo, listo Yo puse la dos que faltan yo Ay, pero no puedo agarrarla Esperá Y la nota perdida está Así que vamos a la bosta Echala y nos vamos ¿A dónde estás, gordo? El caldero El caldero, mamá huevo ¿Dónde está el caldero? Donde siempre El caldero Sigan bien Pongo la rata Sigan bien Saco corriendo Sigan bien Me regalaron un trocito de pollito ¿Divinen qué yo voy a hacer? Sigan viendo Mi gente, yo sé que esto Puede ser una comida Que me están viendo Pero por favor, apóyeme Sigan viendo Y compártan lo que no me comparten Y síganme lo que me estoy haciendo No, pelotudo, dale ¿Me echaste? Listo No Escucha un grito Es que la sabe dicho la rata, boludo Se echó ella misma Al caldero No me acuerdo Que se cerró la puerta No Dale, dale, dale Dale, dale, dale Uy, foto Sal, vení, dale Eh, mira Como me llegué a cerrar la puerta Te cago trompada Pero tú decís Yo sabía, era obvio Porque son tan imbéciles, boludo ¿Estás cerrada? Ay, pensé que iba a ser Idiota Full play, boludo Full blanco Me dejó blanco ¿Está con foto allá? A ver si se hicieron las dos Uh, lo lento que camina, amigo Dale Sí, no, no Eh, sí, las dos Eh, listo Vamos a la bosta Qué lástima No tengo la vela, boludo Ah, este tipo Se pintió el fotógrafo Eh, eh, eh No, bueno Te copo Ah, tengo que comprar Otra cámara Porque No, porque no hay más foto Blanco, quedamos Te juro A ver Lo bueno es que esto No se gasta Ay, ya casi, casi Me tuvo un perfecto, boludo Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, boludo Porque Dale, sí, sí, sí Estoy Estoy Con sueño Que además Iba a jugar al Resident Evil, chicos Pero Después de la historia que conté Me está empezando a bajar un sueño atroz Y me ha hecho solo las dos en la mañana Y a esta hora yo debería estar nuevo Y mañana te tenés que levantar temprano Y mañana te tengo que levantar temprano Porque me tengo que ir a cortar el pelo Y después tengo que ir a la terminal Ya para irme a Rosario Sí Así que, nada Chicos, vamos a dejar el stream hasta acá Y vamos a terminar con el Rexy en el lunes Los quiero mucho Gracias por el apoyo de todos los días Gracias por estar Por quedarse Por compartir el tiempo Gracias a Mariela Y gracias a Pierrín Y por haber jugado ahí Al De nada De poner los hostics Los quiero mucho Y será hasta el lunes A los que voy a ver el domingo Bueno, nos vemos este fin de semana En En Jidek y en Rosario Y los que no Será hasta el lunes Adiós Descansen Bye Chau chis